Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de América en contra de Atlético de San Luis. Crack, deja ahora mismo tu buen like, ya de ya si crees que las águilas de la América vencerán al Atlético de San Luis. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes suscríbete a este canal. Es muy importante que actives la campanita de notificación y poco después que lo hayas hecho, en este video deja tu buen like. Así que crack, ya sabes. Y bueno amigos, arrancamos con la jornada número 7 en su edición sabatina. Y el día de hoy amigos, el Atlético de San Luis recibe en cancha del estadio Alfonso Lastras a las águilas de la América. En un partido bastante reñido. Así es cracks, ambos equipos, América y Atlético de San Luis, vienen de perder la jornada pasada. Y el día de hoy se enfrentan. Cracks, por un lado tenemos al equipo de la América, los dirigidos por el Piojo Herrera. El equipo de la América ha generado bastantes dudas debido a los dos tropiezos continuos que ha tenido. Cracks, las águilas de la América vienen de caer ante el Querétaro. Y la semana pasada perdieron en casa 3 a 1 ante los rayados del Monterrey. Pero el día de hoy cracks, estoy seguro que el Piojo Herrera tratará de invertir los papeles y regresar a la senda del triunfo cuando se enfrenten al Atlético de San Luis. Por otra parte amigos, tenemos al Atlético de San Luis dirigido por Memo Vázquez. Equipo que como ya se los mencioné, la jornada pasada también perdió. Y en esa ocasión le tocó perder ante el Cruz Azul en cancha del estadio Alfonso Lastras. Cracks, para colmo el resultado también fue 3 a 1. Y es por ello amigos que este partido pinta para que sea un partidazo. Ya que ambos equipos necesitan sumar de a 3. Cracks, las águilas de la América actualmente se encuentran en la posición número 6 de la tabla general. Después de ir de líder, cayeron hasta el sexto sitio y cuentan con 10 unidades. Mientras que el Atlético de San Luis está mucho peor ya que actualmente cuenta con 6 unidades. Y se encuentra en la posición número 16 de la tabla general. Y bueno amigos, el partido entre Atlético de San Luis y América podrás seguirlo a través de la señal en vivo de ESPN. A partir de las 7 pm. A partir de las 7 pm, hora del tiempo del centro de México. Y a partir de las 5 pm, hora del tiempo de California. O bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y nos vemos por un próximo video.